La inspección de tránsito municipal se encuentra realizando actualmente algunos ajustes en las señales de tránsito urbano, lo cual ha generado algunos traumatismos en la movilidad. Según lo manifiestan las autoridades, estos cambios buscan mejorar la movilidad urbana en algunos sectores del municipio de Sonzón. Desde la inspección de tránsito y transporte, sí se viene adelantando el proceso de señalización, tanto como vertical, horizontal, pintura, cambio de resaltos, instalación de nuevos resaltos. Sabemos que esto ha generado traumatismo, por eso ofrecemos disculpas a la comunidad. Igual fue también atendiendo requerimientos de la misma comunidad a la señalización. Se están interviniendo en el momento las vías más principales, se están cambiando algunos sentidos, por eso es que se le pide disculpas a la comunidad, de pronto de tener un poquitico más de paciencia. Sabemos que para arreglar vamos a generar traumatismos, pero mire que es por el bien de generar una movilidad más segura, tanto para vehículos, para peatones, que han habido algunos inconvenientes y no coinciden las señales de piso con las señales de muro, pero lo que pasa es que tenemos inconvenientes con el contratista, de que no ha ido cambiando inmediatamente la de piso más la de muro, pero todo eso lo estamos verificando y se reitera a la comunidad de tener más paciencia, que lo que queremos es el bienestar para todos. Dentro de los cambios más importantes es el cambio del doble sentido a un solo sentido en algunas vías del municipio. Y que en su momento se hará la socialización, porque estamos en proceso, apenas se termine ese proceso de señalización, se hará la socialización correspondiente y se indicará realmente cuál va a ser el sentido de las vías. Esas vías que tocó cambiarlos el sentido es porque nos presentaba mucha dificultad en la movilidad, vías muy estrechas que no daban para doble vía, cruces donde salían vehículos de todos los sentidos viales, y se generaban los bloqueos de calzada. Entonces por eso es que se hizo la verificación y se cambió esta señalización. Entre los dobles sentidos eliminados se encuentra la calle 9 entre carreras 6 y 7, la calle 10 entre las mismas carreras, entre otras que según la Autoridad de Tránsito hará pedagogía cuando se termine la etapa de cambio de sentidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!